Pero el judaísmo existe un compromiso serio. El y yo lleva años preparándose para jugar mi padre este sábado. Un bar mixta, perfecto. ¿Cuánto vale uno? Eso es algo que no se puede contar. Existe mucho estudio. ¿No podemos saltarnos eso? Venga, hombre, si Cristo pudiera estudiar, no necesitaría hacerse judío, ¿no? 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 No hay tiempo que perder. Tiene que haber algún lugar en este país donde pueda realizar una solemne ceremonia espiritual. Signifique un compromiso. La volvida y no dure más por el intento. ¡Genial, papá! Bueno, ¿qué tal estoy con mis gafas nuevas? ¿Y cómo decirlo? Viene el de sana y un retrato tuyo haciéndote cada vez más guapa. Alguien necesita una siesta. Después de comer va a directo a la cama, Stigui. Esta no es la primera vez que no saben apreciar mi ingenio. Bien. En el curso de monologuistas, Stigui y Cristi reciben tres estrellas y media. ¡Gracias! 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 ¿Y de las palabras de Ebrevio? Me ha dado sencilla y llanamente. Eres un hombre muy gracioso. Hombre, andando como zombies en el centro comercial. No sé, no es la verdad. ¿Dónde están tu padre y Cris? ¿No pueden llegar tarde a comer? A mejor una nota. Brian, ¿qué sabes tú de esto? Nada. Sé cuándo me estás mintiendo, Brian. No, no, lo juro. Me, llévate a Stigui arriba. ¿Qué, qué vas a hacer? Oh, eso tampoco lo sabes. Última oportunidad, Brian. ¿Qué? ¡Está en el mes buscando un bar mismo! ¿Qué? Vaya, Lloyd. Discúlpame por señalar. Depresa, déjame tu coche. Tengo que evitar un bar mismo. Tranquila, iré a por las llaves. Eh, aquí estás. Dentro de unos minutos serás un cubrido inteligente y confundido. Sí, un chiste sobre la circunvisión, pero es una ocasión sobre el día de atrás. Tendremos cinco personas en el viaje de hoy. Señor, pues... Chiste que hoy me estás imaginando. Ducem ahora. Preguntad la circunvisión. ¡Gracias por señalar. ¡Ay, усusión.